En el doble crimen de la señora Santa Rosa y su padre hemos avanzado considerablemente. Hemos procedido al arresto de Holdin Saavedra, quien se constituye en el enamorado de la víctima. Él nos ha proporcionado información valiosa que la estamos en este momento analizando para orientar el proceso investigativo. Las declaraciones del señor Saavedra dan cuenta que él mantenía relaciones hace ocho meses aproximadamente con la víctima y que estaba pronto a casarse, pero también estaba terminando una relación matrimonial con su anterior pareja, con quien tiene un hijo ya casi mayor de edad que quien tiene una dolencia o una enfermedad. Tenemos varias hipótesis. Todas las hipótesis que puedan existir en un proceso investigativo son enriquecedoras. y las estamos trabajando. Son varias personas a las cuales estamos investigando y en función de ello pronto estaremos dando una conferencia con éxitos investigativos.